Vamos ahora con Daisy Nivia y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque marca un hito para el distrito. Entrega la primera manzana del cuidado de su administración, lo que realmente consolida el sistema distrital de cuidado en la ciudad como una política de Bogotá. Daisy, ¿qué más dice el mandatario? Lina, qué gusto saludarla. Mire, se trata de la tercera manzana del cuidado que se entrega en la localidad de Ciudad Bolívar y reúne a más de 12 entidades del distrito. Ustedes están viendo en este espacio, por ejemplo, asesoría para que puedan acceder a educación, también información sobre agricultura urbana. Les entregan información y asesoría sobre financiación de viviendas, entre otras. Y es que esta es la manzana del cuidado número 22 de esta localidad. A propósito de eso, escuchemos lo que dice el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Para que puedan acceder a diferentes programas de diferentes entidades del distrito que les ayuden a formarse, a cuidar a sus hijos, a transformar también en su entorno muchas cosas. Por ejemplo, muchas mujeres toman mucho tiempo en sus labores del hogar, temas que tienen que ver con lavar la ropa. Entonces, tener aquí máquinas que les apoyan y que mientras tanto pueden eventualmente formarse cosas para acceder a un empleo es muy importante. Bueno, vamos a hablar también con una de las personas que se va a ver beneficiada. Buen día, bienvenida a la City Noticias. ¿Qué le parece que lleguen las manzanas del cuidado a esta localidad? Pues me parece una actividad muy chévere para aquellas personas que, bueno, no tienen internet y no pueden apuntarse por internet. Pueden venir aquí y mirar las diferentes actividades que se están implementando aquí en la localidad. Sí, muchísimas gracias. Pues mire, es que específicamente ella habla acerca, por ejemplo, de las lavanderías comunitarias que se pueden encontrar aquí en esta nueva manzana del cuidado. También las personas pueden acceder, por ejemplo, a la escuela de la bici, entre otras. Y es que esta fue una mañana de entregas para la localidad de Ciudad Bolívar. Tenemos que decirles que también alrededor de las 8 de la mañana se entregó la Alameda Ilimaní, un espacio que conecta a la estación de Paraviso Mirador con el Parque Ilimaní y que incluso tuvo una inversión de 11.500 millones de pesos y se espera que se convierta en un punto turístico para la localidad. Escuchemos al alcalde mayor. Aquí estamos hablando con unos colectivos de graffiti para que haya una intervención con ellos en las fachadas. Y la idea es que Ciudad Bolívar se apropie de esto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.